Oye, estoy que trueno, me acaban de cancelar el vuelo y la compañía no quiere devolverme el dinero. ¿Sabes qué significa cuando alguien está que truena? Pues que una persona está muy enfadada por algo, de manera que se dirige a otra persona de forma un poco agresiva. ¿Has estado que truenas alguna vez? Uno de los refranes que se usan para animar a las personas a sentirse de forma positiva en momentos difíciles es Después de la tormenta llega la calma. ¿Te lo han dicho alguna vez para animarte? Indica que los problemas no duran para siempre, igual que las tormentas, que son pasajeras. También se puede decir, tras la tempestad viene la calma. Es muy útil si quieres animar a alguien en español.